Onda Feroz y entramos directamente en Jaén que es lo primero que usted nota porque todo el mundo si es un porcentaje muy amplio de los españoles de vez en cuando en algún momento de nuestra vida hemos sido o hemos pasado por Jaén y alguien ha dicho oye como huele a aceite aquí en Jaén claro que Jaén Jaén que tiene aparte de alegría y de unos productos gastronómicos fantásticos y de buena gente y de buenas fiestas y de buena cultura pues entre otras muchas cosas tiene el aceite y es donde culliveria.com que es el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España es donde nos lleva hoy hasta Jaén hasta una localidad que a lo mejor la conoce usted se llama Arroyo del Ojanco Arroyo del Ojanco en Jaén hasta esta localidad vamos a irnos con gulliveria.com con la agencia porque hoy vamos a hablarles de aceite claro si estamos en Jaén les hablamos de aceite aceite de oliva virgen extra cortijo de la zarza que es la marca por eso la sintonía de Onda Cero en este programa que es más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada hoy nos vamos a meter de lleno con los micrófonos y todo hasta cortijo de la zarza y sabe usted quien nos va a abrir las puertas de cortijo de la zarza que está ubicado en el paraje de la zarza en Jaén pues ni más ni menos que el fundador de esta marca cortijo de la zarza que es mi amigo Juan Diego Mota don Juan ¿cómo está usted? bienvenido Buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo está usted? ¿qué tal la temperatura? ¿qué tal el campo? bueno pues aquí estamos ahora llevamos unos días un poquillo más fresquitos pero llevamos un verano de los 40 grados bastante caluroso pero bueno ya parece que van aflojando las temperaturas y la dana se está haciendo caer por aquí por nuestra zona un poquillo a ver si llueve un poco más bueno esto tanto calor al campo no le hace digamos muy bien ¿no? no le hace gracia calor el olivar de secano que tenemos tenemos la cosita prácticamente calor y poca agua pues no hace una buena combinación ¿no? para el negocio no qué cosas oiga la ubicación suya de cortijo de la zarza que es la marca de aceite de oliva virgen extra que usted ha fundado ustedes están en arroyo de lojanco a un lado está el paraje de la zarza pero concretamente ¿dónde están ustedes? dentro de arroyo del ojanco arroyo del ojanco es un municipio de la sierra de segura es uno de los trece municipios de la sierra de segura que está dentro del parque natural de cazor del segura y las villas y cortijo de la zarza es y cortijo de la zarza es una de las zonas donde tenemos nosotros olivar nosotros nosotros tenemos unas diez parcelas de olivar repartidas en el municipio de arroyo del ojanco y una de esas parcelas se llama la zarza ¿vale? y entonces pues bueno por honor a mi abuela y porque mi abuela le tenía mucho cariño a esa finca pues le pusimos a nuestra marca el nombre de cortijo de la zarza o sea que esa es parte de la historia ¿no? de cortijo de la zarza sí es parte de la historia de hecho ustedes tienen una historia muy bonita ¿por qué no nos cuenta un poco alguna pincelada de la historia de esta empresa? de hecho bueno ya le digo que mi abuela tenía mucho cariño no sé si sería bueno porque el olivar de allí es de bastante calidad o porque se refugiaron allí en la guerra civil en ese cortijo entonces pues no sé por qué le tenía mucho cariño y ya te digo por eso le pusimos el nombre nosotros nos baña nuestro olivar entre estamos entre Sierra Morena y la Sierra de Segura el río Guadalimax pasa por por lo menos por dos o tres olivares de los que tenemos y bueno pues la zona nuestra de aquí de la Sierra de Segura pues bueno es un olivar que está mezclado entre pinar con tierra arcillosa caliza y eso pues le da un toque bastante agradable a nuestro aceite cortijo la zarza amigos oyentes es una empresa que se dedica a la producción y comercialización del aceite de oliva virgen extra premium apostando siempre por la máxima calidad del producto final del producto que llega a casa fíjese esta empresa cortijo la zarza es muy respetuosa con el medio ambiente ojalá todas las empresas hagan lo que hacen ustedes Juan Diego porque utilizan lo mínimo que tenga que ver con plástico en sus envases ya que todos son reciclables ustedes cuidan más que nadie su medio ambiente y esto es genial ¿verdad? Sí nosotros bueno tenemos olivar ecológico con cubierta vegetal y bueno pues cuidamos cuidamos la fauna y la flora en todo lo posible porque eso nos ayuda también a tener un olivar más sano Es una marca joven que representa pues lo que hace una generación que se busca la vida en el campo y que quieren ofrecer uno de los mejores aceites de España porque ustedes venden aceite venden en España y fuera de España también ¿no? Sí ya estamos empezando a hacer envíos internacionales de hecho esta semana pasada hicimos un envío a Honduras con nuestro virgen extra y bueno pues estamos intentando ahí buscarnos también una vía internacional poco a poco Voy a presentarle Juan Diego a otro Juan que es Juan Martínez es el responsable de guciberia.com el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España que sabe mucho 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 de aceite y de vino fíjese lo más rico de dos de los productos más ricos de España Juan ¿qué tal? ¿Cómo está usted? bienvenido Hola Jorge buenos días buenos días aquí está Juan Diego buenos días Juan Diego Buenas Juan ¿qué tal? encantado de conocerte igualmente yo quería preguntarte hablando de aceite y olivos ¿qué variedad tenéis? ¿la picual o alguna más? Sí nuestra variedad es 100% picual en la zona de la Sierra Segura prácticamente el 99% es picual la variedad que nosotros tenemos cuéntanos un poquito bueno la variedad picual pues nos da aceites con carácter aceites que no se oxidan rápidamente entonces pues bueno son aceites que nosotros le marcamos una fecha de caducidad de un año pero son aceites que te duran mucho tiempo yo incluso he llegado a familiar en su casa que pues que se le había pedido una botella con tres años y está el aceite exquisito con tres años ahí en la botella entonces pues bueno eso es uno de los factores que tiene el picual luego pues bueno tiene una intensidad tanto en boca como en nariz bastante vamos tiene bastante potencia y bueno pues nosotros intentamos tener unos aceites de con una fruta muy alto y muy equilibrada en boca tanto en amargos como en picón pues parece que tiene una hora fruta con notas de hierba recién cortada ¿no? o a tomate sí, sí, sí tienen notas de hierba recién cortada y notas de tomate a ver ¿y este aceite es ideal para usarlo en qué? ¿lo podemos usar en ensaladas? yo lo uso en todo sabrás yo lo uso en todo pero bueno es ideal para sobre todo para ensaladas para tostadas para consumir en crudo para consumir en crudo es lo mejor bueno hay un tema que sigue, sigue sigue no, sigue, sigue no, no que luego el virgen extra que tenemos pues bueno es el que se usa más para cocinar y tal luego ya depende del gusto pues hay gente que el aceite temprano que nosotros tenemos pues a lo mejor le parece más fuerte y le gusta un aceite más plano entonces ya pues usan el virgen extra normal que es un aceite que recogemos a primeros de diciembre ya es un aceite pues más suave aunque la característica del pico alpo bueno sigue siendo un aceite bastante más fuerte vamos y una cosa que me ha llamado mucho la atención Juan Diego de tu empresa es que apadrináis un olivo cuéntanos un poquito esta historia porque debe ser muy bonita ¿no? sí pues bueno tenemos clientes que nos apadrinan un olivo y bueno les mandamos unas coordenadas unas imágenes de ese olivo y les mandamos pues simbólicamente la producción de ese olivo en diferentes productos tanto en aceite temprano como en virgen extra ¿vale? ahora vamos a lanzar también un nuevo producto que es salchichón en aceite de oliva y bueno pues también se lo enviamos nos hemos quedado en silencio todos Juan Diego porque automáticamente nos hemos imaginado el formato del salchichón en aceite de oliva salchichón en aceite ¿esto cómo es? ¿es el frasco de aceite y el salchichón dentro? pues es un tarro de cristal que tiene cuatro tripas de salchichón y un litro y un litro de aceite entonces pues claro el aceite le da un sabor una extra ternura al salchichón y estamos hablando que es un producto curado con un aceite que es crudo no es un aceite que no está frito vamos a ver como cualquier otro producto que podemos encontrar en el mercado de chorizo lomo de orza o lo que sea que ya el aceite lo han frito entonces el aceite no pierde no pierde todas las propiedades cuando lo echamos sí que es un virgen extra luego ahora cuando ya lo sacamos tenemos un aceite que está un virgen extra que está aromatizado al salchichón pero ahora es un aceite pues estupendo para poder freír unos huevos y acompañarlo con ese salchichón que es espectacular la verdad yo Juan Diego quisiera más me interesa el tema de la padrina de un olivo es difícil las gestiones qué costo tiene qué se recibe qué hacer ¿me puedes contar un poquito esto? para lo de la padrina del olivo pues bueno ya te he dicho nosotros al cliente le mandamos las coordenadas en la finca donde se sitúa su olivo luego sí que es verdad que he apadrinado varios y tengo por ahí varias visitas visitas pendientes pero bueno gente de mejor de lejos que todavía no ha podido venir a ver su olivo entonces pues bueno nosotros hacemos el trabajo igual que le hacemos a todos los olivos lo único que ese olivo pues tiene el nombre del cliente dijéramos le mandamos una foto le mandamos las coordenadas y le mandamos productos productos de simbólicamente de que hace ese olivo ¿vale? ¿qué le mandas? ¿una garrafa de 5 litros? sí le mandamos una garrafa de 5 litros una botella de temprano y luego pues bueno le estamos mandando un producto un obsequio que bueno antes le mandábamos una camiseta de cortijo a la zarza y ahora estamos mandando ya el tarro este de salchichón en aceite ¿y hacerse socio que qué costo tiene? ¿qué es por un año? ¿por dos años? ¿y qué costo tiene más o menos? es anual es anual son 60 euros anuales sí ajá vale eso es lo que yo quería saber bueno y ya después de esto yo quisiera que nos hicieras una ruta guiada para visitar el olivo este centenario que tenéis pues sí mira nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto turístico he adquirido recientemente un Land Rover de estos descapotables antiguos de unos 40 años estoy restaurándolo y bueno pues vamos a lo que hacemos la visita guiada pues bueno llevamos a la gente al olivo más grande del mundo que se encuentra en nuestro pueblo que es el olivo de Fuente Buena y después pues bueno en la finca hemos adaptado una zona con unos bancos y tal donde hacemos una cata de aceite introducimos al cliente en el mundo del aceite y pues bueno terminamos con una comida típica serrana como es la gacha miga bueno cuéntanos un poquito ya que has hablado en este mundo milenario de Fuente Buena que es lo que tiene para ser el alevo más más milenario del mundo pues bueno tiene tiene un tronco que para abrazarlo necesita el vuelo de 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 cuatro personas imagínate cuatro personas con los brazos abiertos abrazan para poder abrazar el olivo y luego pues bueno tiene una altura por lo menos de unos de 12 a 15 metros seguramente yo invito invito a a los oyentes que si quieren venir a abrazar el olivo de Fuente Buena lo acompaña gustosamente ¿cuántos generos tendrá más o menos? 500, 600, 700 o no se sabe el olivo seguramente hombre no lo sé exactamente pero es que seguramente tiene más de mil años a ver y la producción que da este olivo la producción pues bueno perdió hace unos años una rama bastante grande que tenía a ver con una nevada con una nevada y bueno pues no sé si ha llegado hace dos años no sé si llegó a tener 700 800 kilos así el olivo y un olivo normal ¿cuántos kilos se sacan? pues un olivo normal pues a lo mejor 100, 100 y pico incluso a lo mejor ahí yo que sea olivo todo depende del ramaje que tenga a ver por ejemplo nosotros los olivos pues los podamos de una forma más o menos agresiva para que las ramas nuevas sean las que produzcan la aceituna a ver ¿por qué? porque si tú tienes un olivo de demasiada copa pues bueno tanto la recolección como el fruto es de peor calidad necesitan mucha agua muchos recursos para alimentar para alimentar ese olivo ¿de qué distancia está este olivo del cortejo? pues mira el olivo está justo a medio camino entre nuestra finca y el pueblo o sea sales del pueblo a unos 3 kilómetros o 4 está el olivo y sigues la carretera y a otros 3-4 kilómetros está nuestra finca de cortejo La Zarza o sea que está a medio camino por eso es lo de aparte de ser un árbol singular por eso también como nos pilla de camino por meterlo en nuestra actividad de oleoturística No, no debe ser impresionante desde luego Bueno pues ahora es un poquito ya de de regalar salud regala a Ove ahora es un poquito de todo eso para regalar que tener Sí Sí nuestro como he dicho antes nuestros aceites aparte de de tener un sabor espectacular pues son productos que te dan que te dan mucha salud el aceite de oliva bueno está catalogado como la grasa más saludable del mundo entonces luego aparte nuestros aceites pues son aceites muy aromáticos que son muy fragantes y y que gustan mucho al cliente Háblanos por favor de ese que habéis diseñado ese envase de madera que creo que es original y un pues mira el envase el envase o sea la cajilla de madera bueno nosotros nuestra nuestra marca está orientada al uso de no plástico entonces por eso nosotros no tenemos ningún envase de plástico tanto tenemos la garrafa de 5 litros de cristal o lata por ejemplo tenemos cristal lata en envases de 5 litros luego en medio litro también tenemos cristal y lata para nuestro aceite temprano nuestra etiqueta por ejemplo es de papel natural no contiene nada de plástico y la caja de madera de regalo como he comentado antes que bueno mi bisabuelo con mi abuela y tal se refugian en la que recibí en el cortijo pues la orientamos el diseño como si fuera una caja de armamento entonces es una caja que tiene dos a los lados de cuerda y metemos dentro la botella y es pues bueno es un regalo muy bonito ya dentro de poco a medida de octubre creo que empezáis la recolección otra vez yo tengo calculado este año porque con estos calor y demás yo creo que se va a adelantar la cosecha no todos los años no cogemos la aceituna en el mismo momento siempre pues bueno buscamos el momento más óptimo y la finca de la dien que nosotros tenemos pues la finca que más calidad la aceituna nos ha dado ese año vale entonces pues bueno depende del año varía variamos la recolección hemos llegado a coger el aceite temprano en noviembre y hemos llegado a cogerlo a mediados de octubre nosotros al estar aquí en la Sierra de Segura pues bueno los olivos por ejemplo en Jaén o en Jaén Capital pues florecen mucho antes dos o tres semanas antes que aquí en la Sierra vale entonces pues bueno siempre nos tenemos que ir retrasar un poco la recolección con otras zonas de la provincia pero este año pues claro las temperaturas que han hecho y demás pues veo que el campo va bastante adelantado y yo espero que seguramente por mediados de octubre tengamos que estar con la cosecha liada el aceite el aceite de Jaén el aceite de Cortijo la zarza el aceite el oro líquido el aceite ese producto que desde enero del 2021 hasta el mes pasado ha subido un 56% eso está consciente ¿no? Juan Diego sí 56% más es el producto que más ha subido en España desde en un año hasta junio del 22 un 56% ¿por qué suben ustedes hasta un 56% el precio de sus aceites? suponiendo que usted lo haya subido Juan Diego ¿cuál es el problema real de esta subida? usted como hombre de negocios y hombre de campo también ¿cuál es su reflexión? pues mire yo sí que le tengo que decir que los aceites han subido y y yo vamos he mantenido el precio lo único que he tenido que subir al final ha sido el formato de lata de 5 litros por el encaricimiento tan grande del envase las latas nos la subieron no sé si fueron 300% o algo así es que fue una barbaridad entonces sí que tuve que subir el precio de ese aceite pero bueno en los formatos pequeños como yo tenía estos de envase y tal he mantenido los precios que tenía al final ¿sabe lo que va a pasar Juan Diego que nos van a obligar a ir a comprar su aceite con el envase nuestro de casa como se hacía antes y vamos a comprar el aceite hola buenas llénemelo de aceite tipo surtidor de gasolina pero si es que eso es una actividad una actividad que se hacía antes y que era mucho más más natural y más ecológica que lo que hacemos hoy en día eso sí que era ecológico claro la leche todos los productos eran en vasas retornables y ahora todo es usar y tirar la barra la barra de pan nuestra madre nos decía toma y nos daba lo que es la funda del pan y vas a la panadería lo metías en tu funda y te lo llevabas claro en tu bolsa de tela perfecto en la bolsa de tela claro yo si me permitís un momento yo vivía en Madrid en el centro en Pintipé de Vergara y había una vaquería del medio del Pintipé de Vergara y yo iba mi madre me mandaba con mi cacharrita y iba a poner un litro leche o un litro leche y ahí estaba el vaquero ordenándola y me la daba en mi cacharrito igualito que hoy ¿no? claro así se conservaba todo digamos había más más equilibrio natural esa es la palabra más equilibrio no pasaba lo que está pasando ahora tanto plástico y demás siempre ha sido así y al final tendremos que volver así claro si las materias primas si suben las materias primas alimenticias de Juan Diego Mota pues él tiene que subir el precio es normal hasta un 56% fíjese y hay otros productos como los cereales que es un 17% el 10% de más de la carne que eso me parece bastante poco 16% la leche los huevos y 56% el aceite en fin ¿dónde vamos a llegar? don Juan Diego tenemos una página web suya Juan Diego que imagino que ahí tiene usted absolutamente todo en esa página web que es la siguiente apúntela es bien sencilla a la hora de recordar la página web es cortijolazarza.com lo de la letra D déjelo o sea cortijo de la zarza no es cortijolazarza.com ahí ustedes van a encontrar pues la zarza la tienda ahí pueden comprar también los productos de cortijo la zarza los aceites de la tienda usted puede enterarse de todo de la zarza ver esas garrafas ver las latas ver cómo se apadrina un olivo ver esas botellas especiales de cristal también que ofrece la zarza es triple w punto apúntelo bien triple w punto cortijo la zarza punto com tenemos alguna pregunta más para nuestro invitado estrella de hoy para don juan diego mota no nada más que darle la gracia por haber atendido nuestra llamada y nada suerte y adelante y que venda mucho aceite es lo que es más importante claro que sí Juan Diego le deseamos lo mejor muchas gracias por vuestra atención un saludo toda la suerte en el camino no la tiene usted y aquí tenéis su casa para cuando queráis hacernos una visita gustosamente os enseñamos lo que hacemos y nuestro olivar y ese olivo milenario que tenemos aquí en nuestra localidad gracias amigo un saludo adiós adiós Juan Martínez gulliberia.com gracias y hasta mañana gracias por que hasta mañana hasta mañana gulliberia.com el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España nos ha llevado hasta Jaén hasta cortijo la zarza www.cortijolazarza.com www.cortijolazarza.com en arroyo de Lojanco en Jaén nos ha abierto las puertas de cortijo la zarza el fundador de la marca que es mi amigo Juan Diego Mota y nos ha tratado muy bien 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 www.cortijolazarza.com 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 es el grupo de comunicación especializado en ocio turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en www.cortijolazarza.com 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 www.cortijolazarza.com